Uno veré Seleccionar Uno Izki Hostia GG entonces Dos Izki Apunta, golpe No apuntes Me voy a ver Me voy a ver Dos Dere Apunta Golpe Golpe Medio Dere No apuntes Medio Dere Vale Uno Dere Apunta Golpe No apuntes Medio Dere Medio Dere Medio Dere Medio Izki Apunta Pombo Especial Especial Atrás No apuntes Adelante Medio Dere Medio Dere Medio Dere Medio Dere Apunta Golpe Medio Dere Dos Dere Para Para Medio Izki Medio Izki Paso adelante Dos Dere Paso adelante Medio Dere Paso adelante Adelante Uno Izki Medio Izki Medio Izki каких Medio Dere A Medivki, 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 apunta, golpe, cura, atras, adelante, medivere, apunta, combo, doble, doble, Bananas, vale, adelante, creo que ha sido el mejor try que he hecho, de la primera fase, a la ver, la reviento a la habilidad o que, que dices Carl, adelante, menú, menú, apunta, especial, golpe, atras, adelante, apunta, roll, triple, doble, atras, miedo, 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 cura, 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 adelante, dere, adelante, corre, medio izki, medio izki, apunta, atrás, no corras, estamina, adelante, escudo, atrás, corre, dere, adelante, medio izki, apunta, no apuntes, atrás, roll, cura, adelante, medio dere, atrás, corre, dere, adelante, adelante, medio izki, medio izki, dos dere, apunta, habilidad, y como ha volado, eh, madre de dios, y como ha volado, eh, madre de dios, y como ha volado, eh, madre de dios, y como ha volado, entonces, Gracias.